Al respecto, la bancada del Partido Liberal presentó hoy en el Congreso Nacional una manifestación para solidarizarse con el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, de 70 años, capturado en la comunidad de San Manuel Cortés. Indicaron que el Edil fue detenido como si fuera un peligroso delincuente, sin seguir los protocolos que define la ley. La bancada del Partido Liberal hoy se ha manifestado en contra del secuestro que se ha hecho del alcalde Polo Crivelli el día de ayer en San Manuel de Choloma. Y esto lo manifestamos y decimos que es un secuestro porque al momento de su captura no había una orden de captura emitida por un juez competente y creemos que su principio de libertad y de ciudadano han sido violados. Exigieron a las autoridades de seguridad y justicia que al alcalde Leopoldo Crivelli se le respete la presunción de inocencia y den todas las garantías procesales debidas.